Un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio imputó cargos al alcalde de Puerto Wilches, José Elías Muñoz Pérez, por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual. Según información entregada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos sucedieron entre los años 2016 y 2019 durante su primera administración, cuando al parecer acosó físicamente y de manera no consentida a la víctima, a quien también le habría hecho invitaciones de carácter sexual. La funcionaria de 47 años instauró la denuncia en el año 2018, lo cual al parecer le generó una situación de acoso laboral por parte de su jefe y una baja calificación en su evaluación de desempeño como funcionaria de carrera, según lo denunciado por la víctima. El alcalde de Puerto Wilches, José Elías Muñoz Pérez, no se allanó al cargo imputado por la Fiscalía.